El otro día, iba caminando por el medio del bosque, por el medio del bosque, y escuché ruidos tenebrosos, ruidos tenebrosos, de animales feroces, no, Facu, eso parece un caniche toy, animales feroces, cuando de repente, en el medio del bosque vi, algo blanco, una heladera, una heladera grande blanca, No, Facu, era algo blanco que se movía. Un secarropas, un secarropa gigante, lleno de ropa blanca, que se ataca, 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 ataca. No, Facu, era una figura humana, blanca. Una enfermera Una enfermera con la cofia, el delantal, las crocs blancas Tenían las medias blancas y una jeringa No Facundo, no era una enfermera Lo que yo vi En el medio del bosque Era Un Esqueleto ¿Un esqueleto? Sí Que se movía Facu ¿Cómo que se movía el esqueleto? Se movía y me hablaba ¿Cómo que te hablaba el esqueleto? Sí Me decía Esta es la canción para mover el esqueleto De arriba abajo nadie puede estar quieto Esta es la canción para mover el esqueleto De arriba abajo nadie puede estar quieto Una mano con la otra y las golpeo en el medio Levanto la rodilla y la acompaño el pie izquierdo Así, 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 sí, sí ¿Entendés? Sí, entiendo Se movía primero así con las manos y así con la rodilla Sí, y además movía más partes del cuerpo Ah, se movía Entonces así, 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 así Así, así, así Así, Pacu Esta es la canción para mover el esqueleto De arriba abajo nadie puede estar quieto ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Con el hombro derecho Hacia adentro y hacia afuera sacudimos el pecho Así, 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 sí, sí Pero entonces se movía primero con las manos Después con la rodilla ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Y así con el pecho Y además movía muchas otras partes del cuerpo ¿Cómo muchas otras partes del cuerpo? Así Esta es la canción para mover el esqueleto De arriba abajo nadie puede estar quieto La panza hacia adentro y meneo la cola Los ojos hacia arriba, una sonrisa en la boca Movemos así el dedo chico y el gordo Y el cuerpo entero nos saluda a todos Así, 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 sí, sí Y en un momento el esqueleto me empezó a correr ¿Cómo que te empezó a correr el esqueleto? Me corría cada vez más rápido Vos también corrías, Manu Corría por el bosque Esta es la canción para mover el esqueleto De arriba abajo nadie puede estar quieto Una mano con la otra y las golpeo en el medio Levanto la rodilla y la acompaño al pie izquierdo ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Con el hombro derecho Hacia adentro y hacia afuera sacudimos el pecho La panza hacia adentro y meneo la cola Los ojos hacia arriba, una sonrisa en la boca Movemos así el dedo chico y el gordo Y el cuerpo entero nos saluda a todos Así, 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 sí, sí Pero entonces el esqueleto se movía con todo el cuerpo ¡Ay, sí! Y en ese momento empecé a escuchar un ruido agudo, finito La ambulancia con la enfermera De arriba abajo nadie puede estar quieto Y en ese momento empecé a escuchar un ruido agudo, finito Esta es la canción para mover el esqueleto De arriba abajo nadie puede, puede, puede estar quieto, quieto, quieto Así, 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 sí, sí Y en ese momento empecé a escuchar un ruido agudo, finito Y en ese momento empecé a escuchar un ruido agudo, finito Y en ese momento empecé a escuchar un ruido agudo, finito